Medalla de plata, por un tiempo de 2.43.21, ha sido tricampeona de este maratón, ahora se conforma con el segundo lugar, de Etiopía, Amare Sheboa. Medalla de oro y campeona de la 34ª edición del Maratón Ciudad de México, TENCEL, con un tiempo de 2.40.31, ha sido historia de Lituania, Diana Lovacevsky. De Lituania, por un completo, Lituania, Etiopía y Perú. ¡Felicidades Diana! ¡Era la campeona el día de hoy! ¡Felicidades Diana! 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 ¡Felicidades Diana